Alma, se fue la luz Ay, pero eso ya no me importa Ni me preocupa porque tengo mi Easy UPS de APC que protege todos mis equipos Ay, es verdad, es cierto Sí, Luis, ¿qué te parece si vamos a conocerla? ¡Vamos! Si buscas cubrir tus necesidades esenciales de protección de energía incluso en las condiciones eléctricas más inestables Aquí te recomendamos y presentamos esta la UPS o SAI, sistema de alimentación ininterrumpida de la marca APC La Easy Online SRV de 2000 voltios amperios o 1600 watts a 120 voltios Es ideal puesto que posea un auténtico bypass interno estático que no necesita conexión en puente Y que además se garantiza una muy fiable y rápida transferencia y desde el bypass con una capacidad de hasta el 125% de la carga nominal Este, al recuperarse del suministro eléctrico, pone en marcha de manera automática al equipo que esté conectado en él Mediante su arranque automático de cargas después del cierre de la misma UPS o SAI Eso está perfecto, Luis, pero también es muy pero muy importante mencionar su modo eco Pues es ese funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico Para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar lo más importante y fundamental sin duda alguna la protección La protección es lo más importante ya que este producto te va a garantizar el factor de potencia corregido Dejando como resultado un factor de potencia 1 en la entrada independiente de la carga y la tensión de la red eléctrica ¿Qué quiere decir esto? Un factor potencia 1 minimiza los costes de instalación y permite utilizar cables y fusibles más pequeños Conocido popularmente como IPFC o Input Power Factor Correction en inglés Cuenta además con gestión inteligente de la batería para aumentar el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad de las baterías Mediante la carga inteligente de precisión Por otra parte posee Smart Slot inteligente, es esa ranura para tarjetas mini Que admite diversas tarjetas de gestión opcionales que proporcionan funciones básicas o esenciales De monitorización, gestión y control para el site Así que te va a garantizar sin duda alguna un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido Al equipo que esté protegido cuando se usa la alimentación del generador Por otra parte nos avisa en caso de que tenga un problema a través de una notificación precoz o anticipada Se puede decir que esta es la forma preventiva para la realización de análisis y fallos Y poder sustituir de manera eficaz y eficiente componentes que por supuesto estén teniendo algún problema o estén defectuosos como tal Hablando en este sentido, te cuento que su sistema de alarma sonora se va a notificar Todos aquellos cambios que se produzcan en el estado del site y de la red eléctrica Además ofrece 21 minutos de autonomía para los servidores básicos típicos Bastante tiempo y toda esta maravilla con un peso de 18.9 kilogramos En color negro con una batería de plomo y ácido que se recarga aproximadamente en 4 horas Pero bueno, basta de hablar de sus características generales ¿Qué les parece si vamos a nuestra parte favorita? El unboxing para que veamos que trae dentro de la caja Y mirar un poquito más a detalle sus conexiones y sus funciones Y listo, ya tenemos aquí nuestra caja de la Easy Online UPS de la marca APC Vamos a ver que tiene en su interior y los detallitos con lo que cuenta esta maravillosa UPS Así es, recuerda que cuando vayas a sacar tu UPS de la caja Es muy importante que tengas la ayuda de otra persona porque la verdad está bastante pesada y complicada de sacar Claro que sí, son 19 kilos Es mejor que alguien les ayude para evitar tener de pronto alguna lesión en nuestro cuerpo O algún inconveniente con la misma UPS como tal Acá lo primero que te vas a encontrar es este paquetito, este sobrecito Dentro de él tenemos, ya te vamos a mostrar algo que queremos recomendarte Es que prestes mucha pero mucha atención al manual Viene con toda la información muy detallada y específica Fundamental para que puedas utilizar de forma correcta tu UPS Súper importante Además viene en diferentes idiomas así que no entre sexo Luego tenemos la información de seguridad para saber cómo manipular el equipo Acá te dan recomendaciones para que no sufras ningún tipo de accidentes Luego tenemos el CD del software, una buena noticia También lo consigues de forma online en la página oficial Porque actualmente pues los equipos ya no traen lectores para seguir Sí, normalmente ya no encontramos lectores de CDs en nuestros equipos Así que lo pueden encontrar fácilmente en la página Por este lado contamos con dos cables Uno es USB y el otro RS-232 Que son cables de datos para que podamos conectarla directamente a nuestro computador Y poder monitorizar a través de nuestra aplicación Que ahorita más adelante vamos a estar hablando de esto Y poder controlar todo lo que esté pasando Y tener los datos exactos de la UPS como tal Y ya, eso es Ahora la tenemos acá La gran bebé viene protegida con este plástico Bastante... Ese es el sonido de la gloria Claro que sí No se dejen... Ya sabes Listo chicos, la tenemos Ya, bastante rígida De color negro Muy resistente Muy robusta En la parte de la frente vamos a encontrar varias cositas El logo La rejilla de ventilación El botón de encendido Lo que es el manual O digamos que los botones de guía Para poder utilizar la pantalla LED como tal Arriba, abajo Enter, mute Para silenciarla en caso que queramos O escape Y en la parte de atrás Por la partecita de atrás Acá nos vamos a encontrar con la ranura Para una tarjeta inteligente Como ya lo mencionamos anteriormente Así que ya sabes cómo se utiliza Y para qué se ve Por otro lado Vas a encontrar en esta parte Los dos puertos de las conexiones Tanto USB Como ya les había mencionado Como el del RS-232 Para que podamos conectarlo a nuestro PC En esta parte Vas a encontrar el disyuntor de entrada Este mecanismo se encarga De cortar la energía En caso de que se detecte Un cortocircuito dentro de nuestra UPS Para que no tengamos un problema mucho más grande Esto inmediatamente lo que va a hacer Es cortar la energía Para que ya deje de funcionar El cable y conector a toma corriente De alta potencia Con este simplemente Lo vas a tener que conectar En la toma corriente Y listo Por acá tenemos el tornillo de conexión a tierra Por acá tenemos lo que son El grupo de tomas de salida Que son cuatro Para que puedas conectar acá Tus equipos Y acá tenemos el conector de conexión Y desconexión de la batería interna Escucha muy pero muy bien eso Debes conectarla Eso es muy importante Que hagas esta conexión Antes de encender tu UPS ¿Cómo lo vas a hacer? Así sencillito Simplemente deslizas Y ya tienes eso listo Para hacer la conexión Y poder poner a funcionar la UPS Les voy a mostrar un poquito Aquí de lado Simplemente la deslizan La sacan Y estos dos pinzitos Tienen que ir hacia adentro Van a encajar de manera perfecta Y ya con eso Vamos a poder encender nuestra UPS Les voy a mostrar De hecho ya funciona Porque tiene un poco de carga interna Sin embargo La idea es que la conecten Directamente a la toma corriente Para que pueda empezar a cargar Toda esta potencia de la batería En caso de que La lleguemos a necesitar En algún corte de luz Miren aquí ya inicio No tiene mucha potencia En este momento Pero podemos ver un poco A nivel general Lo que nos va a mostrar En la pantalla y demás Eso es todo por el unboxing Ahora vamos a pasar A hacer un pequeño análisis Y explicarles Cómo instalar la aplicación Porque es bastante intuitivo Pero a la vez Necesitamos un poco de guía Y así mismo Cómo analizar Todos los iconos Que podemos llegar a ver Nosotros en pantalla Cómo las alertas En caso de que tengamos algún fallo Poderlas identificar Y aprender a cómo manejarlas Para poder sacar El máximo provecho A nuestra UPS Así que nada chicos Vamos allá Seguimos ahora Con la mini guía De instalación Del software De monitorización De nuestra UPS Recordemos Que lo vamos a poder Encontrar En dos partes La primera de ellas Es en el CD Que encontramos Dentro de la caja Pero si ustedes No tienen lector de CD Como ya habíamos mencionado Lo van a poder Encontrar directamente En la página oficial De APC En mi caso Estoy en la sección De APC Colombia Que es el país En donde me encuentro En este momento Vamos a buscar La referencia Como tal De nuestra SAI En este caso Es la de 2000 voltios Amperios De 120 voltios Y en esta sección Vamos a ver Que hay una parte Donde dice software Le damos click ahí Y nos va a llevar A la sección De descargas Cuando le damos En descargar Nos va a abrir Esta ventana En donde nos va a mostrar Las versiones disponibles La primera No es Ya que esta Simplemente Es un pdf En donde están Las notas Del parche De esta versión Del software Y la segunda Si es Aquí le vamos A dar descargar Esta va a iniciar La descarga Tiene un peso Aproximado De 230 megabytes La cual yo voy a descargar Porque previamente Ya tenía en el computador Y en la sección De descargas Nos va a dejar Esta carpeta Una vez la abrimos Nos va a aparecer El instalador El cual le vamos A dar click derecho Y ejecutar Como administrador Una vez hacemos esto Va a iniciarla A descomprimir Como tal La instalación Y nos va a abrir Esta ventanita Cuando ya la ventana Está abierta Lo único que vamos A tener que hacer Es darle next Y seguir cada uno De los pasos Que nos va Mandando el instalador Sin necesidad De cambiarle Absolutamente nada Simplemente le vamos Dando next Hasta que la instalación Se complete Yo la voy a cancelar Porque previamente Ya tenía instalado El software En el computador Cuando ya lo tenemos Instalado Tenemos que hacer Algo muy importante Y es reiniciar Nuestra computadora Para que detecte Automáticamente La UPS Que tenemos conectada Y ya Al momento de iniciar Otra vez nuestro computador Va a aparecer Acá la aplicación En segundo plano Al lado derecho Le damos clic derecho Y le vamos a dar En open monitor Esto lo que va a hacer Es que nos va a abrir Una pestaña De nuestro navegador De internet Ya como tal Con la manipulación O la interfaz De manipulación O monitorización De nuestra UPS Aquí vamos a poder Controlar todo Nos muestra un poquito El estado en el que está Nuestra UPS Donde lo podamos ver Tanto así En este formato Como de lista Que tenemos acá Como en esta Que es como una tabla De Excel Más o menos En donde vamos a poder Ver la información La UPS conectada Si está El estado como tal La información de entrada Información de salida Y la información de la batería Por otro lado En esta sección Vamos a poder ver Información clave Puntualmente De la conexión directa Desde la UPS Hasta nuestro computador O la red En caso de que tengamos Varias conectadas Donde vamos a poder El área en grupo La configuración La información del puerto Del IP El correo Etcétera La carga De la configuración En esta parte Es donde está El registro De todo lo que ha hecho Nuestra UPS Desde que la tenemos Conectada Independientemente De que no haya estado Conectada al software De monitorización Ya que esta tiene Un sistema interno De almacenamiento Donde guarda Cada uno de los registros De los problemas O los movimientos Que ha tenido como tal Vamos a encontrar Derivaciones Tensiones Alarmas Del cargador Si ya tuvo exceso De temperatura Del ventilador Cuando se prendió Evento externo De la UPS Evento de la batería Etcétera Aquí vamos a poder ver Todos los eventos Que ha tenido la UPS Como tal Configuración Y administración En cuanto a esta parte En este registro Vamos a poder Planificar eventos Que queramos tener Con nuestra UPS Bien sea Encendido Apagado Programado Autocomprobación De batería Programada O programación De activación Por la red En caso de que tengamos Más conectadas Y por último En esta parte Es el registro de eventos Entonces en este caso El último evento Fue la comunicación Restaurada Que fue cuando la conecté A este computador Y la estadística De eventos Nos dice exactamente Lo mismo Pero nos va mostrando Una lista De cada uno de ellos Y nos va diciendo Cuando fue el periodo Del evento Y cuantos eventos Hemos tenido De ese estilo En este caso Pues no tengo muchos Por lo que apenas La acabamos de conectar Y por este lado Tenemos la sección De datos En donde nos da La información Por fecha Y hora De cada uno De los momentos Ocurridos Dentro de nuestra UPS Bien sea Frecuencia de entrada Tensión Frecuencia de salida La corriente El nivel de carga De la batería El nivel de carga Y la tensión De la batería Así como La temperatura En la parte de diagrama Vamos a ver La misma información Solo que reflejado En un diagrama De datos Que lo vamos a poder ver A lo largo Como si fuera Una especie De línea del tiempo No lo mismo Vamos a poder ver El voltaje La frecuencia La temperatura Que tanto ha subido O bajado A lo largo De los días De las horas Y ya Eso es prácticamente todo Esperemos que les haya quedado Muy claro Es bastante intuitiva La aplicación Vamos a pasar ahora Si con la sección De preguntas Para poder finalizar Este video Ahora si vamos Con sus preguntas Frecuentes Una de las más comunes ¿Cómo puedo calcular Cuántos minutos Le brinda Mi dispositivo En caso de un corte De electricidad? Bueno Para poder responder Esta pregunta De manera adecuada Necesitamos tener Dos factores en cuenta El primero Es la capacidad máxima De la UPS Y el segundo El consumo máximo De nuestro dispositivo En watts Existe una fórmula La cual te va a brindar Un valor aproximado De minutos Que podrás tener Al momento De que se vaya la luz Que es N Número de baterías Por voltaje de baterías Por H Amperaje hora de baterías Por la eficiencia De la UPS Todos estos datos Los vas a encontrar Muy detallados En el manual Que encontrarás Dentro de la caja Este resultado Lo vamos a dividir Por los voltios Amperios máximos De la UPS En este caso 2000 Y lo multiplicamos Por 60 Entonces sería De la siguiente manera 1 por 48 Por 9 Por 0,88 Es igual a 380.16 Divido en 2000 Que es igual a 0,19 Y lo multiplicamos Por 60 Nos daría 11.4 minutos Para una carga máxima De 1600 watts Ya si quieres saber Cuánto duraría La batería Para una carga menor Tienes que sacar La aproximación De la siguiente manera Multiplicas 1600 watts Por 11.4 Equivalente a la carga máxima De esta UPS Y lo divides Por la cantidad De watts De tu dispositivo Por ejemplo Una fuente De 800 watts Sería 1600 Por 11.4 Igual a 18.240 Dividido en 800 Para un total De 22.8 Minutos Aproximadamente Y listo Con esto tendríamos Una aproximación Del tiempo Que tendrías Para poder guardar Tus archivos Y apagar Correctamente Tu dispositivo En caso de que Se te vaya la luz Eso está buenísimo ¿Cuántos equipos Puedo tener Conectados Al tiempo? Pues esta UPS Te da la posibilidad De conectar Máximo 4 equipos Siempre y cuando Estos no superen La carga máxima Que en este caso Son 2000 amperios Es decir 1600 watts Tercera pregunta ¿Para funcionar Tiene que estar Conectada la corriente? Y lógicamente Pues sí La UPS Debe estar conectada Para cumplir su función Bien sea cargando La batería interna Así como también Siendo un puente Entre la corriente Y el dispositivo Protegiéndolo De probables picos De energía En caso de un subidón O de un corte total De energía ¿Dónde puedo comprar? Pues muy fácil Si quieres comprar Esta UPS Puedes ingresar A nuestra página www.tauretcomputadores.com Y ahí estaremos listos Para atenderte Si quieres adquirir Este o cualquier otro producto Eso fue todo Por este video chicos Ya saben Si les gustó Y se enamoraron De esta UPS Y la quieren comprar Les vamos a dejar El link de compra Abajo en la descripción Al igual que todas En nuestras redes sociales Para que se mantengan Al tanto de nuestros nuevos productos Si tienen alguna duda Respecto a este O cualquiera de nuestros productos Háganosla saber Abajo en los comentarios No olvides darle like A este video Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y por supuesto Activar la campanita Para que te notifiquen Cuando publiquemos Un nuevo video Esperemos que les haya gustado Nos vemos la próxima semana En una nueva review Y chao chao Chau 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 chao chao chao